Música Hola, buenos días. Bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Adquierdo Tobías y soy ex profesor visitante de Yamia Mili Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 23 del paper Cultura y Civilización Española. Vamos a hablar sobre el patrimonio cultural romano. En líneas generales, el arte romano en España comparte las características del arte romano, por lo que es necesario comenzar describiendo las principales características del arte de la Roma Antigua. Las primeras manifestaciones artísticas de Roma estuvieron fuertemente influenciadas por la civilización etrusca, que se desarrolló en la mitad norte de la península itálica a partir del siglo X a.C. Llegaron a ser una gran potencia naval en el Mediterráneo, estableciendo colonias en las islas de Cerdeña y Córcega. Su poder empieza a decaer hacia el siglo V a.C. y serán conquistados por Roma. Sin embargo, la gran influencia del arte romano procede de Grecia. Las ciudades griegas ya habían establecido colonias en el sur de la península itálica, conocida entonces como la Magna Grecia, y al conquistarlas, Roma sufrió un proceso de asimilación cultural de gran importancia. Esta influencia se acrecienta cuando, en el siglo II a.C., Roma conquista la península griega y la zona de Macedonia. Si bien es cierto que la gran mayoría de elementos propios del arte romano proceden o bien del arte etrusco o bien del estrusco, lo cierto es que el espíritu que animó a los artistas romanos es totalmente diferente de aquellos. La Roma conquistadora y urbanista absorbió la estética griega, pero le otorgó un carácter utilitario y funcional. El arte romano se manifiesta en tres vertientes fundamentalmente, arquitectura, escultura y pintura. Vamos a hablar sobre la arquitectura. El periodo de esplendor de la arquitectura romana abarca los dos primeros siglos del imperio y a partir del siglo II empieza una cierta decadencia que se manifiesta en cierto barroquismo o irregularidad y pesadez en los estilos. No obstante, se siguieron construyendo edificios hasta la invasión de los bárbaros. Pruebas de esto son las grandes basílicas construidas en el siglo IV, no solo las destinadas al culto cristiano, sino también las civiles. En cuanto a la escultura, la escultura romana tiene una importante influencia de los modelos griegos por el contacto con las colonias de la Magna Grecia y con la propia Grecia. Después de la conquista, Grecia siguió siendo una referencia constante durante todo el curso del arte escultórico en Roma. Sin embargo, y contra la creencia de que apenas hubo innovación en la escultura romana, se ve que asimilaron y posteriormente aportaron una contribución original. La pintura romana es la que menos ha sobrevivido en relación a la arquitectura y a la escultura. Las técnicas del arte romano más utilizadas eran el temple, el fresco y el arte del mosaico. Vamos a hablar ahora sobre el arte romano en Hispania. Dentro de las provincias que conformaron el Imperio Romano, el caso de Hispania se caracteriza por ser conquistada y asimilada culturalmente en época muy temprana. Estamos hablando entre los siglos III y I a.C. A este proceso se lo conoce con el nombre de romanización y ha dejado vestigios arquitectónicos en toda la península, incluyendo lo que hoy es Portugal. Roma ejerció un marcado centralismo sobre sus provincias en todos los aspectos de la vida y, en consecuencia, el arte romano en Hispania difiere poco del arte romano de otras zonas. Es decir, que el arte romano fue siempre muy uniforme y no se puede hablar en propiedad de escuelas provinciales, al menos durante la época imperial. No obstante, dada la amplitud del Imperio y su constitución en diferentes momentos, sí que existen diferencias entre zonas, ya que en aquellas donde el arte griego ya estaba consolidado, las manifestaciones artísticas que encontramos están mucho más evolucionadas que en las provincias más tardíamente incorporadas a la cultura romana. Vamos a hablar ahora sobre la pintura romana en Hispania. El arte romano tenía una función fundamentalmente pública. No era un arte religioso o funerario como en el caso de otras culturas coetáneas como la civilización etrusca. Los romanos, en su pintura, retrataban hechos o personajes relevantes de la época y gustaban de retratar también aspectos de la vida cotidiana, como se ha demostrado en las pinturas murales encontradas en las ciudades de Pompeya y Herculano. Existen muestras de pintura romana en Hispania, si bien no todas están en buen estado de conservación, debido a que las técnicas pictóricas utilizadas son bastante sensibles al paso del tiempo. Encontramos decoración pictórica en casi todas las grandes ciudades de la Roma imperial, Tarragona, Itálica, Mérida. Los temas más frecuentes son la imitación de placas de mármol formando figuras, la decoración geométrica de motivos encadenados, algo muy frecuente, también en los mosaicos. Escenas mitológicas, animales y vegetales e incluso imitación de formas arquitectónicas. Vamos a hablar ahora sobre la escultura romana en Hispania. La escultura romana es una adaptación bastante fiel y directa de la tradición griega, si bien adaptada a la estructura política y social romanas. Las clases dominantes romanas mostraban su posición social a través de retratos y gustos adornando sus villas. También en el ámbito público, la escultura se usó a modo de promoción política, como parte integrante del mundo romano. En este sentido, las esculturas tenían una función ornamental en edificios públicos, mostrando al pueblo las imágenes de los gobernantes y del emperador. En la mayoría de teatros y foros romanos podemos encontrar restos escultóricos que prueban esta idea. Dos son los materiales empleados por los romanos en sus esculturas, el bronce, generalmente a la cera perdida, y el mármol. Con el paso de los siglos han sobrevivido pocas esculturas en bronce, que o bien han sufrido mucho desgaste con el tiempo, o bien han sido fundidas para reutilizar un metal en otras obras o construcciones. El formato predilecto de los romanos fue sin duda el busto de bulto redondo. Vamos a hablar ahora sobre el mosaico romano en España. El mosaico no es patrimonio e invención del mundo romano, pues ya era común en la Grecia Antigua. Sin embargo, con el paso de los siglos se convirtió en una verdadera especialidad romana, siendo omnipresente en las villas romanas y dando paso a un género artístico por sí mismo. Un mosaico romano podía construirse con diferentes técnicas para la distribución de las pequeñas teselas que conforman el dibujo. Estas estaban hechas de roca calcárea o materiales como cerámica o vidrio. Los maestros constructores distribuían las piezas de diferentes tamaños y colores de forma que acababan conformando el diseño deseado, motivos florales o geométricos, escenas de la vida cotidiana y escenas mitológicas. El más célebre de los mosaicos romanos en Hispania se encuentra en Ampuries y retrata el tema del sacrificio de Ifigenia. Vamos a hablar ahora sobre la arquitectura romana en Hispania. Sin duda es en el ámbito de la arquitectura donde encontramos más muestras del arte hispanorromano. Los romanos asimilaron influencias de los dos pueblos que tenían a su alrededor. De los etruscos adoptaron el arco y la bóveda de cañón, mientras que de los griegos incorporaron líneas rectas y los órdenes de las columnas. La arquitectura romana se caracteriza por su monumentalidad y por ser de carácter público el lugar religioso. Los templos romanos eran generalmente de planta rectangular y líneas rectas como los templos griegos. El templo más conocido es el Panteón en Roma, que posee una rotonda en una cúpula de 43 metros de altura. Los edificios que más destacan son foros, basílicas y teatros, si bien también hubo significativos templos. Los foros eran plazas públicas o rodeadas por los principales edificios de la ciudad, servían de lugar de reunión, asamblea política y mercado. También destacan los romanos en las grandes obras de ingeniería civil, puentes, acueductos, caminos. Los acueductos eran largas cañerías que llevaban el agua desde ríos o lagos hasta las nubes pobladas. Eran normalmente de piedra y se tendían sobre arcos o puentes, llegando a tener varios kilómetros de extensión. Los anfiteatros eran también construcciones genuinamente romanas. Tenían forma oval y estaban destinados a luchas de fieras, combates de gladiadores y simulacros de combates navales. Otros edificios significativos son los arcos del triunfo. Estos se construían en honor de emperadores o generales victoriosos y estaban constituidos por una o tres puertas, adornadas con columnas y relieves alusivos al hecho que conmemoraban. Vamos a hablar ahora sobre las ruinas de Emerita Augusta, en Mérida. Augusta Emerita era la capital de la provincia más oriental de la península, conocida como Lusitania. Fue fundada en el año 25 a.C. y obtuvo su nombre en honor a Augusto. En ella se encuentran varias ruinas romanas de gran interés, teatro, acueducto, templo de Diana... Veamos algunos. El impresionante Teatro de Mérida fue comenzado hacia los años 16-15 a.C. y fue objeto de varias remodelaciones en la época de Trajano, entre el siglo I y II, y de nuevo en época de Constantino, entre el 330 y el 340, introduciéndose nuevos elementos arquitectónicos, decorativos y construyéndose una calzada que rodea el monumento. El graderío semicircular del teatro está construido aprovechando la pendiente natural de la colina sobre la que está construido. Las gradas tenían una capacidad de 6.000 espectadores. El escenario, que se puede contemplar en la actualidad, no muestra la elegancia de la construcción original, pues entonces estaba pavimentado con madera a la que se podían añadir los mástiles del telón y las infraestructuras escénicas. El frente de la escena tiene 7,5 metros de anchura y 63 de longitud. Construido con mármol de color rojo, lo acompañan dos filas de columnas de orden corintio que sostienen un friso decorado con gran detalle. Muchos de estos frisos se encuentran en el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. En Augusta de Mérida había también un gran circo y un importante anfiteatro. El anfiteatro era, como es habitual en estas construcciones, de forma elíptica y podía albergar hasta un total de 15.000 espectadores. El circo data del siglo I, en la época del emperador Tiberio. Tenía 400 metros de longitud y era el edificio más grande de la ciudad. En él se daban cita hasta 30.000 espectadores en su gradería. La espina central tenía 223 metros de largo y en él se celebraban espectáculos de carreras de caballos y carros. El Templo de Diana es el edificio religioso mejor conservado de la Hispania romana. Se encuentra en el Foro Municipal y data de finales del siglo I a.C. y el siglo I d.C. Es un edificio de planta rectangular con columnas en todo el contorno. En la zona de Mérida Augusta también se encuentran importantes obras de ingeniería que datan de la época romana, el Acueducto de los Milagros y el Puente de Alcántara. El Puente de Alcántara está situado sobre el río Guadiana, en un punto privilegiado, pues en él hay una isla central que divide el río en dos cauces y permite que la estructura se sustente en el medio. En la época romana tenía un total de 62 arcos y una longitud de 755 metros. Hoy en día tiene 721 y conserva 60 arcos. Su estado actual quedó fijado por una restauración realizada durante el siglo XIX. El puente se levantó al mismo tiempo que se fundaba la ciudad en las últimas décadas del siglo I a.C. y de la construcción original se conservan las arquerías del principio y el final del puente. El resto del puente fue reconstruido en varias ocasiones por culpa de los destrozos efectuados por los conflictos bélicos y las grandes crejidas del río. Finalmente, en las cercanías de Mérida se encuentra también el Acueducto de los Milagros. La importancia estratégica de este puente es enorme ya que Emérita Augusta se encontraba en medio de la Ruta de la Plata que conectaba la zona norte y sur y que tenía que superar el Guadiana. El Acueducto de los Milagros era uno de los acueductos que suministraba agua a la ciudad de Emérita Augusta desde un embalse situado a unos 12 kilómetros de distancia. El agua circulaba por una conducción subterránea excavada en la roca hasta llegar a la altura del río. Para salvar el desnivel, los ingenieros romanos construyeron una serie de arcos que aún hoy en día se pueden ver. Estas arquerías tienen una altura máxima de 25 metros y se extienden por un total de 830 metros. Los pilares son sillares de granito y ladrillo con pilares elegantes pero robustos en grupos de 5 hiladas. Los arcos de enlace son de ladrillo salvo el que salva el cauce del río Albarregas que tiene las tobelas de granito muy bien trabajadas. Son todavía 73 los pilares que han permanecido más o menos deteriorados. Esta obra ha causado mucha admiración durante los años pues parece un verdadero milagro que los pilares se hayan mantenido en pie durante más de 2.000 años. Por esta razón se conoce al acueducto como el acueducto de los milagros. El acueducto de Segovia es sin duda el más importante de la antigüedad romana y fue construido durante el reinado de Trajano en el siglo II después de Cristo. Este acueducto trae las aguas desde un manantial situado a 17 kilómetros de la ciudad. El agua recorre más de 15 kilómetros antes de llegar a la ciudad donde es almacenada en una pisterna antes de entrar en los canales sobre sillerías que conforman el acueducto propiamente dicho. Este recorre 813 metros con una ligera inclinación del 1% hasta una zona de la ciudad en la que hay un giro. En la parte más elevada el acueducto mide 28 metros de altura con dos órdenes de arcos sobre los pilares. En total tiene 166 arcos distribuidos en dos etapas. En el primer sector del acueducto aparecen 36 arcos apuntados reconstruidos en el siglo XV para restaurar la parte destruida por los musulmanes en el año 1072. El acueducto de Segovia es una maravilla de la ingeniería. Está construido con sillas de granito asentados sin argamasa entre ellos. Sobre los tres arcos de mayor altura había en la época romana una cartela donde constaba la fecha del constructor. Se sabe también que estaba decorado con esculturas de Hércules sustituida por una imagen de la Virgen en época de los Reyes Católicos. La línea de arcos se levanta organizada en dos pisos con una decoración simple en la que predominan unas sencillas molduras que enmarcan y estructuran el ejercicio. En la época de los Reyes Católicos se organizó la primera gran obra de reconstrucción del acueducto bajo la supervisión de Pedro Mesa. Se redificaron 36 arcos con mucho respeto hacia la obra original. El acueducto se ha mantenido en activo a través de los siglos hasta prácticamente la actualidad. Por esta razón se ha mantenido en tan buenas condiciones hasta hoy ya que hasta casi nuestros días proveía de agua a la ciudad de Segovia y más concretamente a su alcaza. En los últimos años el acueducto ha sufrido mucho deterioro debido a la contaminación medioambiental provocada por el tráfico de la ciudad. Sorprendentemente la vibración de los coches apenas ha afectado a la estructura si bien se ha procedido a desviar el tráfico rodado de las inmediaciones del momento. Vamos a hablar ahora sobre la Torre de Hércules. La ingeniería romana también se manifestó en la construcción de faros. El que ha llegado hasta nosotros está situado en el extremo noroccidental de la península. Está situado sobre una colina y tiene una altura de 57 metros. Fue construido en el siglo I y sirvió de faro durante varios siglos. Seguramente perdió su uso durante la Edad Media cuando pasó a ser una torre con fines de fortaleza. En el año 1682 fue restaurado parcialmente y en época de Carlos III fue reconstruido totalmente dándole una apariencia neoclásica. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad en el año 2009. En todas las ciudades romanas había un foro. Se construía siempre en el cruce de las dos calles principales de la ciudad. En ellos se encontraban los comercios y con el paso del tiempo las instituciones que regían la vida política, económica y religiosa de la ciudad. En el foro se hallaban las estatuas del emperador, del gobernador de Hispania y todos los personajes importantes de la sociedad que se usaban para las campañas electorales. En el modelo imperial algunas ciudades tenían más de un foro como en el caso de Emérita Augusta, que tenía tres. Por su buen estado de conservación el foro más importante es el de la ciudad de Tarraco. Se trata de un conjunto de alrededor de 18 hectáreas con dos grandes plazas porticadas. En ellas se encontraban, como era característico, los principales edificios administrativos, religiosos y culturales de la ciudad. Fue construido en el año 73 d.C. bajo el emperador Vespasiano y se mantuvo en uso hasta aproximadamente la mitad del siglo V cuando se ocuparon los edificios que rodeaban la plaza como viviendas privadas. La plaza medía 175 metros de ancho por 318 metros de largo, siendo así la plaza más grande jamás construida por el imperio romano. Tres de los cuatro lados de la plaza estaban delimitados por un podio elevado cubierto por un amplio espacio porticado que se apoyaba sobre un moro de pilastras del cual aún se pueden observar muchos fragmentos de la ciudad. En la actualidad el complejo es patrimonio de la humanidad. Vamos a hablar sobre otros edificios romanos en España. Los mencionados son las obras arquitectónicas de mayor entidad que se conservan en la antigüedad romana y en territorio español. Sin embargo, no constituyen más que una pequeña muestra del total de ruinas que se pueden encontrar hoy en día. Sin ánimo de ser exhaustivo, se pueden mencionar también varios arcos del triunfo construidos en honor de emperadores y conservados en ciudades como Tarragona, Soria o Córdoba. Las termas también eran una construcción frecuente en el imperio romano y hay varias en la península ibérica. Las termas romanas eran recintos públicos destinados al baño con estancias reservadas para actividades gimnásticas y lúdicas. A ellos acudía la gente que no podía permitirse tener uno en su casa como los plebeyos o los esclavos. Hay ruinas romanas de termas en ciudades tan dispares como Galatayuf, Zaragoza, Burgos, Sevilla o Cartagena. Hay multitud de yacimientos romanos abandonados en todo el territorio peninsular. Desde la ciudad de Baelo, Claudia, cerca de Molonia, en el extremo sur, en la provincia de Cádiz, hasta el yacimiento de Julióbriga, en la provincia de Cantabria. Y termina aquí este módulo. Muchas gracias. 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 Gracias.